En el municipio de San Juan La Laguna, Sololá construyen un moderno muelle para atraer a visitantes al municipio por ser un destino turístico. En el municipio de San Juan La Laguna, esta semana entra a funcionar el muelle moderno para los turistas nacionales y extranjeros, ubicada en la playa pública, con una longitud de 15 metros de largo por 2 metros con 50 centímetros de ancho, con un costo de 1 millón 295 mil quetzales. En un principio fue una preocupación por nosotros porque veíamos aquí toda la orilla abandonada y viene tanta gente nacional y extranjera, por eso es que surgió esta idea, esta iniciativa de mejorar el muelle. En la entrada del muelle se colocará un kiosco de información y de orientación a los turistas con 12 jóvenes guías turistas, donde estarán al servicio de los extranjeros que visitan este lugar. Precisamente para la información, los turistas, tanto nacionales y extranjeros, para dar referencia de todo lo que conserve la comunidad de San Juan La Laguna. El muelle tiene una altura de 7 metros y con un diseño desarmable, de acuerdo al nivel del lago, es decir, se puede bajar si las aguas del lago bajan de nivel y si sube el nivel del lago. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Hulajú, Noticiero Guatevisión. Hoy hablamos de comercio exterior, ya que el próximo 10 de marzo entrará en vigencia el acuerdo que permitirá hacer correcciones a importadores y exportadores en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México, con lo cual se espera se facilite o agilice el intercambio entre los países, ya que México era el único que no tenía esta flexibilidad, lo que causaba muchos contratiempos a usuarios y rechazos. Las exportaciones de Guatemala a México en el 2016 alcanzaron los 416 millones de dólares, mientras las importaciones fueron de 1.778 millones de dólares. Entre los principales productos que Guatemala exporta están grasas y aceites, comestibles, caucho natural, manufacturas de papel y cartón, productos de confitería, entre otros. E importa máquinas y aparatos para uso electrotécnico, plásticos y sus manufacturas químicos y farmacéuticos. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en que sale. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Mónica, ahora la belleza de nuestros pueblos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta El Museo Lacustre, ubicado dentro de la posada de Don Rodrigo, fue creado para promover y divulgar el patrimonio arqueológico del lago de Atitlán. ¡Gracias! ¡Gracias! Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó Así llegamos al final de esta entrega de noticias este martes, finalizando el mes, María Luisa, pero invitándolo a que, como siempre, nos acompañe en la conversación de Sin Filtro luego del corte. Así es, importantes sus comentarios, sus opiniones han hecho que sea todo un éxito compartir precisamente con los analistas para conocer sus opiniones, pero las suyas son muy importantes. Participen. Ciertamente esta noche con el hashtag o etiqueta SFProtestas. Usted puede unirse a la conversación de Becky Ching, sus invitados, incluyendo al diputado que estará vertiendo sus opiniones respecto a este tema, las protestas que exigen la renuncia de la ministra de Salud. Así que participe. Buenas noches. Que pase una buena noche. Gracias.